La Mega, el recap de contenido que necesitabas. Donde sea. En La Mega tenemos nuestra fiesta y tú estás en la lista VIP. Acompaña a Seth en una hora llena de música urbana, hip hop y buenas historias. ¡Se prendió la que no se apaga! A partir del 4 de abril, todos los jueves, viernes y sábados, de 10 a 11 de la noche. En el Block Party de La Mega. Donde sea. La Mega. El trend en el que quieres estar. Donde sea. ¡Epa! Llegué muy tarde. No vale, tranqui. Apenas se van a montar. Ay, no puede ser. Ah, pues, ¿qué te pasa? Me perdí la prueba de sonido. Aquí todos están pendientes de la prueba de sonido. Soundcheck FM, de lunes a viernes, a las 8 de la noche, por La Mega, Donde Sea. Si algo es viral, es porque lo escuchaste en La Mega. Donde sea. ¿Estás listo? ¿Quieres escuchar las mejores bandas del momento? Sube el volumen de la radio. El programa que te hará sentir el verdadero rock. Frecuencia Nuevas Bandas. De lunes a viernes, de 9 a 10 de la noche, por La Mega, Donde Sea. ¿Y Manchester City también se juega el Arsenal, el Bayern? Sí, y hemos dicho eso, que el Bayern Múnich está muy mal. Sí. Me va muy mal y me parece curioso que Harry Kane no para de hacer goles, pero al Bayern no paran de hacer goles. Y Harry Kane es un delanterazo top, 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 que no tiene ni un solo título. Es raro el fenómeno. Es muy loco, es un caballero sin título. Sí, es como una cosa ahí muy loca. Es muy loco y además, eso, esta temporada la está descociendo y parece que se va, bueno, salvo que voltee las circunstancias, pero la Liga y la Copa de Alemania van a ser del Leverkusen, todo parece indicar así, y la Champions, es que no le veo al Bayern Múnich la posibilidad de quedar campeón. No se la veo. O sea, se la veo más a muchos otros que al Bayern Múnich ahorita. Ojalá y bueno, venga y me cae en la boca como siempre pasa, pero no la veo. Sí. Se va a quedar Kane así. Es particular, porque se había ido como a buscar títulos en un equipo grande. Claro, era un tiro al piso. El Bayern Múnich es casi que el único equipo multiganador de Europa. En un momento fue la Juventus en Italia, pero siempre en otras ligas. Sí, era hegemónico. Exacto, en Inglaterra, en España, se rebotan el título entre varios equipos. Alemania no pasaba hasta que llegó Kane. Ya, y llegó Xavi Alonso también. Ese podría ser un tercer partido sobre ellos, y muchachos Xavi Alonso, cosa tan bella. Pero, ¿qué te iba a decir yo? Rapidito, esta pregunta. Entre Guardiola y Carlos Ancelotti, ¿quién es el mejor técnico? ¡Bicho! Yo te voy a votar por Ancelotti, porque es mi señor Ancelotti. Guardiola tiene, creo que son nueve títulos más que Ancelotti. Y mucho menos tiempo de carrera que Ancelotti. Sí, o sea, no, no, yo entiendo que por términos Guardiola es el... Exacto, pero te lo pongo así. Yo la francamente no sé. Y además aquí entran en estilos de juego, a mí no me mata el estilo perfecto de Guardiola, porque es muy perfecto. Es como un Golden Retriever, es como eres muy perfecto. Tan perfecto que no me gusta tanto. Pero Ancelotti ha... Ancelotti ha ganado una Champions más. Cosa que en lo que Guardiola gane una Champions más. ¿Lo empata? Lo empata y ya es un título mayor. Hay algo que tiene Ancelotti que es la cantidad de tiempo por la que ha ganado. Ha sido un tipo que se ha mantenido vigente por muchos, muchos, muchos años. Sí, claro. Y ha ganado en más clubes y en más ligas. Ha ganado en Argentina. Creo que ya ganó en todas. Mira, ganó en Inglaterra con el Chelsea. Ganó en Francia con el Paris Saint-Germain. Ganó en Alemania con el Munich. Ganó en España con el Madrid. Ganó en Italia con la Juventus y el Milan. Eso es un meritazo. Eso es, mira, hermano, sé lo que estoy haciendo. Guardiola ha ganado tripletes. Creo que Ancelotti no. Puede ser uno solo. Puede ser uno, no sé. Eso habría que revisarlo. Y lo que se dice de Guardiola es que, ajá, pero yo quiero ver a un Guardiola agarrando equipos tal vez que hay que reconstruir o equipos que no son. Claro, Guardiola ha comido solo lomito. Sí, y ojo. Guardiola ha tenido eso, mira. Y eso no está nada mal. No, para nada. Eso no está nada mal, pero tal vez ver, agarrar ahorita que Guardiola venga y de locura agarre que si la Juventus, el Milan, y ver que lo ponga a la altura del Manchester City, de cuando agarró el Bayern, de su Barcelona. Y creo que eso es lo que le falta a él para consagrarse como el mejor técnico de la historia de la vida. Cuando agarre a un club, o sea, ¿qué pasa después del Manchester City? ¿Qué vas a agarrar, Guardiola? Una cosa así que lo ponga... No sé si va a agarrar un equipo como segundón. O sea, creo que puede agarrar un equipo top, pero es lo que falta por ver. O que vuelva a este Barcelona, y a este Barcelona lo convierte otra vez en el Barcelonota gigantesco. Si hace eso y lo logra, ahí sí yo creo que nadie podría discutir que Guardiola es el mejor, quizás ya desde la historia, pero ya el tiempo lo irá. Muchachos, nosotros cerramos esta primera hora. Porque el tiempo dice que se nos acabó. Sí. Entonces volvemos a las 2 de la tarde. Rodrigo Lazarte, Oscar Martínez, en partidazos. Por la mega. Hablar de la mega. Termina la primera hora. ¿Alguien me quiere pasar el link para seguir viendo el partidazo? El extratiempo lo puede seguir en Mundo R en vivo. Ya vuelve partidazos. Hablar de la mega es hablar de música. Por eso te dejamos puros temazos en nuestro Spotify para que los escuches en loop. Playlist personalizados. Los conteos musicales de fin de año, las 13 más virales, el top 40 y más. Encuéntranos como la mega 107.13 FM y descarga las listas musicales que preparamos para ti. La mega, en Spotify y donde sea. La mega, el recap de contenido que necesitabas. Donde sea. Tres razones por las que debes quedarte en la casa. Pero está encerrado. Porque comer en la casa es más barato. Desayuna con huevo. Porque en la casa no hay plaga. Quisiera ser una mosca para pararme en tu pie. Y porque están Manuel Silva. Aquí un caballero, un maestro, un líder. Y Natalia Moretti. Un celebrity. Una persona sincera y honesta. La casa. De lunes a viernes de 6 a 9 de la mañana. En streaming por el canal de YouTube de Mundo R y por la mega, donde sea. Que Dios me los bendiga. No se olviden que Cristo nos ama y que Jesús es nuestro fiel amigo. En la mega, estamos fijos en tu feed y donde sea. La mega, donde sea. Escúchanos donde sea. Desde MundoR.com Sigue disfrutando de todos los contenidos y la programación de la mega en tiempo real. Ingresa a MundoR.com Ubica los audios en vivo. Haz clic en el enlace de la mega y listo. Conéctate a la mega desde MundoR.com Todos nuestros mundos en un solo clic. La mega. En MundoR. Y donde sea. Si algo es viral. Es porque lo escuchaste en la mega. Donde sea. Ciudadana, usted está manejando con exceso de felicidad. Bueno, oficial, ¿pero qué hago? Si estoy escuchando fuera de forma. ¿Fuera de forma? Mira, aquí hay una ciudadana escuchando a Humberto Turinesi Lavero Gómez. ¿Qué hacemos? ¿Fuera de forma? Uf, qué buen programa. ¿Cómo lo vas a parar por eso? Todo está legal. Déjalo que siga circulando. Bueno, siga adelante, ciudadana. Fuera de forma. Entretenimiento con todos los papeles en regla. De cuatro de la tarde a siete de la noche. Por la mega y donde sea. La mega. El trend en el que quieres estar. Donde sea. El turno al bate es para Oscar Capuchino Martínez. El pitcher Rodrigo, el altube de la radio Lazarte. Se prepara para lanzarle un chisme rabo ecochino sobre una familia alterna que tiene Messi en tu cupita. Oscar no abanica porque sabe que es bola. Rodrigo prepara una recta a mil millas preguntando sobre Lewis Hamilton. Y Oscar responde con la importancia de dejar de usar pantalones tubito. ¡Santo becan de Miami! ¡Cuánta emoción! No entiendo nada de lo que me mandaron a narrar. Shh, shh, shh. Hey, chill, bebé. No tienes que entender nada. Así son. Unos partidazos. Deporte y humor sin mucho sentido. De una a tres de la tarde. Por la mega. Donde sea. La mega. La mega. Viralizando contenido 24-7. 4-7. Donde sea. Deja de ser tan anticuado y descubre música nueva en aleatorio. Ayram Navas, Manuel González Cárdenas y Lorenzo Martínez te sorprenderán con sus recomendaciones musicales. De nueve de la mañana a una de la tarde. Por la mega. Donde sea. Si algo es viral. Es porque lo escuchaste en la mega. Donde sea. Soy de Moon y obviamente voy a hablar de mi agrupación con Ale y Majo. Soy estudiante universitario y cualquier evento que tenga lo digo por Radio U. Soy estudiante y claramente quiero que la mega vaya a mi universidad. Soy estudiante universitario e hice un proyecto que obviamente Ale y Majo tienen que conocer. Son estudiantes universitarios y de lunes a viernes a las 3 de la tarde. Escuchan Radio U con María José Castejón y Alejandro León.